El abusador, la Procuraduría General de la República, informa que retirará la acusación que pese en el país contra Jeffrey del Rosario Gutiér, alias Toñito Leña, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente, Toño Leña, con el fin de facilitar iniciar el juicio vinculado al pedido de extradición formulado por Estados Unidos. Muere en el país beisbolista cubano. El pelotero cubano Andy Pacheco murió la noche de este miércoles en un accidente de tránsito en la carretera Hubei, en Boca Chica. Pacheco, de 23 años de edad, estaba en la parte trasera del vehículo detrás del conductor y viajaba junto a otras tres personas que resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud. Andy Pacheco fue jugador tercera base de la Liga de Verano del Cibao. Autoridades elevan niveles de alerta. Debido al pronóstico de lluvias para los próximos días, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó en alerta amarilla el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona. Mientras que en alerta verde están Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Monte Plata, Atomayor, La Romana, El Ceibo, San Pedro de Macorís, San Juan, San José de Ocoa, La Altagracia, Azua y Pedernales. Pese a los aguaceros, las temperaturas seguirán calurosas y oscilarán entre los 32 y 38 grados Celsius. Hasta que el resumen, usted continúe disfrutando de Telefuturo. Gracias. 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 Gracias.